Buenas tardes, soy Jessica Córdoba, Lobatón, y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante en nuestro país, que es nuestra cultura. Dentro de la cultura, que es muy amplia, un tema muy amplio, vamos a hablar de la cultura gastronómica. En nuestro país, en estos últimos tiempos, hemos visto que a nivel mundial se habla de la comida peruana. Y de eso debemos estar orgullosos, ya que nuestro Perú es uno de los países que es admirado por muchos turistas. ¿Quién no se ha comido un delicioso ceviche, un cabrito a la norteña, una causa limeña o una causa norteña? Y hemos quedado embelezados con esta rica comida. Creo que esto es una razón para todos sentirnos orgullosos de ser peruanos. Claro que sí. ¿Y por qué no también sentirnos orgullosos de nuestros caballos de paso, de nuestras danzas como la marinera, el huayno, y que son una identidad que no dejamos de perderla. Tenemos que cultivarla, estas costumbres tradicionales de nuestro Perú. Por eso, y por todas estas razones, una vez más debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos. Y decirlo desde el país que estemos, no sentirnos inferiores de ser peruanos. Debemos resaltar nuestra cultura, resaltar nuestros valores como peruanos, nuestra dignidad, nuestro corazón, cómo somos los peruanos cariñosos y que damos lo mejor al mundo entero. Gracias.